Señores, se viene el siguiente musical, se prepara Christopher Llano de Adelante. Termina ese vibrato como él, aunque no se pierda, termina. Ya están en el escenario Calavero, Marc Anthony, Miguel Abuelo con su coach Christopher Gianotti, tercer y último musical de esta gala. Canción, cuando seas grande, adelante. Soy, un chico de la calle, camino a la ciudad sin molestar, sin molestar a nadie. Voy, cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria, de alguna que otra pena. Pero pierdo el control, vuelvo a casa y escucho su voz, siempre en la misma tensión. Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ni, 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 ti, ni, ni, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Hoy, nunca se ha condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo fui enseñado Generaciones tras generaciones Marechan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No, no les puedo fallar Ven, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ven, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Co-presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Ven, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ven, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll O presidente de la nación Ni, 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 ¿qué vas a hacer? Un par de llena, porque es el botón Ni, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Cuando seas grande Cualquiera aprieta el botón ¿Qué van a hacer cuando sean grandes estos pequeñines? Sin duda, grandes artistas Muy bien Cerramos la presentación de grupales con broche de oro Muy bien, cada uno en su personaje Han sonado maravillosamente bien Comentarios del jurado Excelente presentación, a mí me encantó Qué belleza, qué lujo Qué lujo, qué lujo tener a los cuatro cantando esta bella canción Donde todos hemos gozado El público se ha divertido Y la verdad, muy simpático ver a tantos personajes involucrados en el tema La verdad que nos hemos divertido un montón Y llegó la hora Y llegó la hora, señores Nos vamos a la pausa comercial Gracias Christopher, gracias Diángelo Gracias Miguel Abuelo Yo me quedo con Calamar Y la verdad, muy simpático ver a tantos personajes